Hoy asistimos más bien al colocado e inicio de construcción de esta planta de extracción de aceites vegetales y aditivos. Un día importante y justo coincide con el aniversario de Chimoré. Nosotros ya vamos a poder producir el aceite que va a ser la materia prima para tres plantas que en realidad ya se vienen ejecutando en el país. Una planta fama de producción de biodiésel en Santa Cruz, otra en la Ciudad del Alto y una gran planta de HBO que tiene alta tecnología para reciclaje inclusive de grasas, animales y aceites reciclados. Por lo tanto hermanos es un día fundamental, es como si estuviéramos nosotros encontrando un pozo petrolero, pero esta vez el pozo petrolero lo vamos a tener en los árboles de la palma aceitera, ese producto, este fruto que estamos viendo acá lo vamos a utilizar para producir ese aceite importantísimo que va a ser materia prima para la producción del diésel. Por lo tanto Bolivia va a dejar de importar diésel porque ustedes van a producir ese diésel a través del aceite. Nuevamente, gracias hermanos del trópico de Cochabamba. Este diésel que nosotros vamos a producir en base al aceite que se va a producir acá es más ecológico, es más amigable con el medio ambiente porque cuando nosotros utilizamos el diésel que viene de los fósiles, de los hidrocarburos, contaminamos hermanos el medio ambiente. Con esto, con nuestra palma, con nuestro aceite de palma y este diésel que vamos a producir es un aceite ecológico, menos contaminante. Nuevamente, gracias hermanos del trópico por ayudar al medio ambiente. ¡Gracias!